Guayas es la provincia con mayor número de candidatos a asambleístas en las elecciones del próximo 20 de agosto. Esto se debe a que también es la provincia con mayor número de electores. Más de 3 millones de personas están empadronadas para votar. Guayas así escogen en total a 20 legisladores, pero tendrá 215 candidatos, según informó la delegación del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, damos paso ya a la candidata a la asamblea por el Distrito 2, Guayas, por la Revolución Ciudadana, lista 5, la abogada Victoria Desintonio. Victoria, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por el espacio y un abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo en este mismo momento. Victoria, cuéntenos con qué proyectos de ley específicos trabajará desde la asamblea y sobre todo tomando en cuenta de que el tiempo es bastante corto. La escuchamos. Lo primero que vamos a hacer es nuevamente retomar la votación del proyecto mal llamado Ley Humanitaria que nuestra bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, y esta servidora presentó para poder derogar esta ley, que lo único que hacía era precarizar a más de 200 mil trabajadores en el país que no le dio los nombramientos a ninguno de los servidores de salud que nos atendieron en la pandemia y hable de médicos, enfermeras, camilleros, sector administrativo dentro del espacio de salud y que nuevamente, como lo ha planteado de manera clara, este es un trabajo entre la asamblea y el ejecutivo, lo ha planteado claramente mi compañera Luisa González, candidata a la presidencia, vamos a revisar todos los nombramientos que no se les entregó a los servidores de salud en pandemia. Porque claro, hubo gente que se empezó a tomar fotos, que pagó la deuda externa, pero que sin embargo decía que nuestros médicos y nuestros servidores de salud querían estar como astronautas mientras ellos estaban muriendo al cuidado de la gente que estaba enferma en ese momento. Y a ellos, sobre todo a ellos, los vamos a proteger desde él, no solo desde el legislativo, como lo hemos hecho en este periodo que acaba de cesar, sino desde el ejecutivo una vez que Luisa González llegue a la presidencia porque somos la opción de la revolución ciudadana. Ya lo hicimos antes, lo vamos a volver a hacer, a darle dignidad a los servidores de salud, pero en este caso específico, con esta ley o esta derogatoria, la ley de mal llamado humanitario, le vamos a dar dignidad a nuestros servidores de salud que tanto nos protegieron en pandemia y que de ellos a quienes llamaron o quienes mal llamaron héroes de bata blanca, hoy no habla absolutamente nadie. Bien, Victoria, precisamente una de sus premisas es luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y de la injusticia, pero insisto, ¿cómo se va a lograr esto en tan corto tiempo? Recordemos que la próxima asamblea también va a recibir cientos de proyectos represados, 562 proyectos de leyes que fueron presentadas en los dos años de la asamblea ya disuelta, pero que apenas 38 lograron ser publicados. A ver, yo creo que aquí hay que trabajar también y hablarle a la gente de la capacidad que tienen, o que tenemos nosotros, la revolución ciudadana, para poder trabajar. Los proyectos de ley que están en la Asamblea Nacional, que tienen la prioridad, está esta de la mal llamada ley humanitaria para devolverle la dignidad a los trabajadores, está la ley, vamos a hablar también, o se va a debatir ya y que se reglamente a través del Ejecutivo, qué va a pasar con la salud mental, qué va a pasar con el Código de Salud, qué va a pasar eso, debatiendo dentro de la Asamblea. Está pendiente el tema de la seguridad social, el nuevo Código de Trabajo, que son cosas urgentes. Cuando hablo de urgentes e importantes, quiere decir que esa normativa sí necesita la gente. ¿Qué es lo que nos dijo el gobierno actual, que acabamos de ver una nota ahí, donde hablaba de los centros de salud tipo A, decía cómo le miden la cabeza al niño, cómo lo pesan? Se olvidó de decir que no hay cosas en las farmacias, en medicinas en las farmacias, se olvidó de decir que no tienen implementos los odontólogos, se olvidó de decir que no tienen implementos las obstetrices, y que tampoco hacen exámenes, porque eso también hace el centro de salud tipo A. Pero eso lo determina porque este gobierno ha sido ineficiente e incapaz de poder darle a la gente lo que necesita, que es salud en este caso específico. Pero hablemos de por qué es importante priorizar lo urgente, lo importante en la normativa. Ahora, también Verónica, perdón. Victoria, el tema de la inseguridad y la delincuencia son problemas que afectan profundamente a nuestra sociedad y que todos estaremos volcados en pro de la lucha contra la violencia extrema que azota a nuestro país, a nuestra ciudadanía. A eso iba a decir. Sí, Victoria, disparan contra la casa de la gobernadora de los Ríos, Conis Jiménez, matan al alcalde de Manta, amenazan a periodistas, candidatos, extorsiones, sicariatos, violencia extrema, hasta concejales amedrentando y amenazando de muerte a ciudadanos. ¿Cómo se hace política? ¿Cómo se vive en democracia y en paz así, Victoria? Mira, es lamentable lo que ha pasado, los hechos, todos los actos de violencia son totalmente rechazados por nosotros y por la mayoría de los ciudadanos. Pero también hay que hablar de qué pasa con la gente que vive en la San Francisco, por ejemplo, frente a la penitenciaría litoral. ¿Qué pasa con la gente que vive en el Chorrillo, en la Germania, en Pascuales, en el Fortín? ¿Qué pasa con ellos frente a la ola de delincuencia que también está azotando el país? Que no solamente ahora llega a los políticos y por eso a los medios de comunicación y a los rostros visibles en el país. También hay rostros invisibilizados por los que hay que trabajar. Y aquí yo llegaba con el tema de qué pasa con la capacidad de ejecutar. Nosotros hemos sido sumamente responsables en dar nuestras declaraciones. Decir que vas a sentar tanto al Ejecutivo como a la Mesa de Justicia, al Consejo de las Judicaturas, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas y a la Policía para armar un plan de contingencia inmediato para trabajar lo que pasa. Primero para recuperar las cárceles. Pero segundo para darle tranquilidad a la gente en el tema de la seguridad. No puedes permitir que hay un gobierno que ha estado más de dos años, que no ha tenido la capacidad ni siquiera de tomar el control de las cárceles. Ni siquiera estamos revisando los tratados internacionales. Hablo del proceso a Mandela, donde uno de sus artículos plantea que el Estado tiene que tener el control de las cárceles porque se están dando cuenta de que el Estado mantiene a los policías, a los guías dentro del control del mismo. Si el Estado no tiene el control de esto, lo que quiere decir es que el Estado está ausente en la rehabilitación de quienes están en la libertad. Y esto ha generado, pero solo con eso termino. Cuando hablo de la capacidad para poder hacer las cosas, hablo también de las compras públicas. Ni siquiera han podido comprar chalecos hasta el día de hoy para ponerle a quien literalmente le pone el pecho a las balas para nuestra seguridad. Y cuando ahí hablamos, el Capitán Zapata dice, no, es que todavía no se ve la ejecución del presupuesto porque estoy intentando comprar... Victoria, pero pasemos de las causas a las soluciones. Porque la ciudadanía lo que requiere, lo que necesita urgentemente son soluciones. Ya las causas las conocemos todos. ¿Cómo se va a legislar en una asamblea, en todo caso, fragmentada, polarizada, además de que si a la presidencia llega un candidato no afín a su bloque, Victoria? De la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros el primer día, nuestro líder Rafael Correa, el primer día, una vez que se dijo que Guillermo Lazo era el presidente de la República, le dijo, cuente con mi equipo de asambleístas para poder gobernar el país. Cuente para tener tranquilidad y gobernabilidad. Vamos a hacer una oposición, pero una oposición de altura, con argumentos. Y eso es lo que hemos hecho. Que nosotros encontramos a un gobernante en Carondelet actualmente que no tiene la capacidad mínima de saber qué es lo que hace en el Estado, porque pudo haber administrado el banco que le regaló a su hermano, pero no ha sabido administrar el Estado, la plata de la gente, devolverle los recursos a la gente. Ya vemos hoy, vimos el reportaje que ustedes pasaron, cómo la gente, no somos los asambleístas, porque dijeron que primero no lo dejaban gobernar los políticos, después que la asamblea no lo dejaba gobernar. Ahora va a decir que no lo deja gobernar la gente más pobre de la SUA y que le está reclamando medicinas. Victoria, usted se... Y de esa misma manera nos vamos a sostener. Victoria, usted se ha calificado... Vamos a trabajar de manera incansable para que la gente sepa que los recursos de ellos están protegidos por los asambleístas. Listo. Victoria, usted se ha calificado como correísta. ¿Desde cuándo se considera así? Desde... Yo soy correísta. A ver, yo creo que por aquí ya sé por dónde van, porque siempre me preguntan lo mismo. Yo vine del Consejo de Participación Ciudadana, de las organizaciones sociales, soy una mujer progresista y cómo no estar en el proyecto de la Revolución Ciudadana que ha determinado y que es el único que ha podido darle dignidad a la gente en este país, que le dio paz, que le dio seguridad, que le dio salud, educación, empleo. Y desde que yo soy candidata a la Asamblea Nacional puedo considerarme no solamente correísta, soy parte del proyecto de la Revolución Ciudadana que le dio los mejores años a la gente, donde nosotras y nosotros no teníamos que salir a trabajar por valientes, sino porque éramos libres. Es lo que no tenemos ahora y lo que hay que nuevamente retornar. El tema de resurgir la patria significa que yo pueda caminar libre, de manera segura, en la calle. Quiere decir que mis hijos vuelven a tener la educación que tuvieron en los 10 años del proyecto de la Revolución Ciudadana. Resurgir la patria significa que vuelvo a tener ese empleo de calidad donde el empleador sí tenía voz, perdón, donde el empleado sí tenía voz y no solo el empleador. Donde nuevamente yo puedo tener, ir a un centro de salud tipo A, tipo B, tipo C, a un hospital y que me atiendan como me merezco, porque soy una ciudadana, porque este es mi país. Victoria, entonces usted es correísta desde que su líder, Rafael Correa, la pues mencionó como candidata a la Asamblea. Yo siempre he votado por Rafael Correa, yo nunca lo he determinado. No es más, yo me siento sumamente orgullosa que cuando yo hice mi primera votación por la primera persona que he votado en el país y por la única opción que he votado en el país, ha sido siempre por el proyecto de la Revolución Ciudadana. Eso lo he dejado claro en todos los medios de comunicación. Y luego por Lenín Moreno también, Victoria. El correísmo va mucho más allá de que yo sea o no sea candidata. El correísmo significa pensar en ese proyecto político de dignidad. Usted tenía impedimentos legales para ser candidata asambleísta en las elecciones anteriores, ejercer cualquier cargo público. Fue censurada como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo quedó toda esa situación suya? Verá, aquí yo le digo a alguna gente que... Porque son de las primeras que me preguntan. Y querido Javier, a veces suele... Toca revisar un poquito más la información para que ustedes contrasten. Qué bueno que me lo pregunta de manera directa y ya le evito leer la normativa. La ley orgánica de la función legislativa, cuando censura y destituye a los consejeros en los que yo fui parte destituida, determinaba que yo era destituida. La censura equivalía a la destitución de mi cargo. Y destitución del cargo porque no les gustaba que esta voz de mujer les empiece a revisar la locura que hicieron con la institucionalidad del Estado. Pero esta misma ley fue revisada nuevamente y en noviembre del 2020, octubre de noviembre del 2020, hacen una reforma. Y en la reforma indican que la censura generaba un impedimento de dos años para ejercer el cargo público. Que, si bien es cierto, la primera que inauguró eso fue María Paula Romo, pero la ley no es retroactiva. Para la gente que no es abogada, quiere decir que si a mí me destituyeron en agosto del 2019 y la ley la reforma en noviembre del 2020, a mí ya no me aplicaba. Yo lo único que tuve fue una destitución. Jamás he tenido impedimento de ejercer cargo público. Yo estoy aquí por mis credenciales. Bien, que lo deje claro entonces. Por eso mismo se lo preguntaba, Victoria. Por otro lado, y ya para cerrar la entrevista, en medio de esta esfera política y judicial de este país, hasta los escándalos se seleccionan también, ¿no? Para fiscalizarse, unos partidos de alquiler. Y así se pasa el tiempo. Pregúntale a Vicencio. Él sabe de eso completamente. Ahora, se fiscaliza medias y no se prioriza ni se trabaja en propuestas de ley en este sentido. ¿Cómo se va realmente a poder hacerlo, a legislar y a fiscalizar desde la Asamblea, en esta nueva Asamblea, Victoria? Bueno, primero esa pregunta nosotros no deberían hacernos, porque hablo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ahora nosotros siempre hemos fiscalizado y legislado en relación a lo que la gente necesitaba. Quienes hacían fiscalizaciones a dedos o a la carta eran otros. Y ya vimos cómo en el juicio político esos otros eran los que defendían a este gobierno. Y ahora llegan a ser o quieren ser candidatos a la presidencia de la República y son el mismo Guillermo Lazo, solo que se han puesto otra careta. La única persona, y eso lo digo con bastante claridad, Javier, y con esto termino. Lo único que le dijimos al país que Guillermo Lazo iba a ser el desastre para Ecuador fuimos la Revolución Ciudadana, fue Luisa González. Bien, entonces, se entiende, se entiende, Victoria... El resto, todos pidieron el voto para Guillermo Lazo, así que se hagan responsables y háganse cargo de esa responsabilidad. Se entiende... Ustedes pusieron a Guillermo Lazo ahí, háganse cargo. Se entiende, Victoria, que se va a fiscalizar también la situación de Raisa Bulgarín, novia del primo de Nicolás Petro y política ecuatoriana, señalada de apoyar a Gustavo Petro a la presidencia. Mire, ojalá también nos empiecen a preguntar si vamos a seguir con la fiscalización de Cherres, que de eso nadie habla. Ojalá nos empiecen a preguntar si vamos a seguir fiscalizando Pandora, que tampoco nadie habla. Ojalá nos empiecen a preguntar si vamos a fiscalizar Inna Papers, que de eso tampoco nadie habla. Ojalá que nos pidan investigar qué pasó con la plata de los ecuatorianos en pandemia, donde se pagó la deuda externa y se nos compraron cajas de cartón. De eso nadie habla. Ojalá también nos empiecen a eso. Vamos a fiscalizar absolutamente todo lo que tenga interés para la patria, pero sobre todo estas cosas que son importantes para la gente. Porque eso que le acabo de mencionar tiene recursos de nosotros que no nos han entregado para salud, educación y empleo que ahora necesitamos fiscalizar nuevamente para que el retorno de nuestra parte esencial. Que no haya selección de fiscalización, entonces, si es que llega a la Asamblea Nacional. Eso no lo hacía yo, querido Javier. Eso lo hacía Vía Vicencio y sus amigos. Nosotros siempre fiscalizamos todo lo que era urgente e importante para la gente. Bien, muchas gracias. Jamás hicimos fiscalización a la carta. Que tengan buen día y muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 2, Guayas, por la Revolución Ciudadana, lista 5.